bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí conmigo ya mismo es el día de navidad así que yo espero que tengas un bonito día que la pases bien con tu familia y hablemos del vídeo de hoy hoy te voy a enseñar lo que hay en mi bulto en mi bolso de gimnasio ustedes me han preguntado que tú tienes en tu bolso de gimnasio por instagram así que si no me sigues me puedes encontrar por ahí está fitness y yo te voy a compartir hoy que hay aquí este es mi bolso bulto yo le digo bulto de gimnasio es de la marca tupo es una línea que me gusta mucho porque ellos son los que venden estas correas de levantamiento de pesa y se enfocan mucho en eso y en el prof y que es mi deporte mi deporte favorito pues es lo más que hacemos como que levantamiento de pesa y nos ponemos esta correa nada vamos a comenzar yo te voy a enseñar todo lo que hay aquí en mi bulto ok a ver por dónde empiezo vamos a hablar de la correa sacarla del medio tengo el christmas spirit encendido me puse brillo en los ojos en la boca si no lo habías visto por favor apreciamos mis candy canes que están aquí mira esta correa me encantó porque tiene las piñas tú sabes yo soy bien tropical así ahí se ve y entonces esta es tamaño extra pequeño esta correa este hacer fuerza y entonces cuando yo me la pongo es importante que unan las dos partes del frente estas dos partes del frente tienen que unir y entonces apretarla lo más que tú puedas así que se te salga un chichito por la correa y ahí es que tú estás listo para hacer la fuerza esta yo compré esta correa después mucho tiempo después de estar haciendo ejercicios de fuerza porque no es recomendable depender de ella todo el tiempo yo te voy a enseñar cosas pero te voy a decir para que funcionan también y entonces esta correa yo la uso cuando yo sé que voy a hacer mis pesos límites cuando voy a hacer un pilar un récord personal nuevo que voy a levantar más peso de lo que he podido levantar en ese movimiento específicamente yo me pongo la correa para darme ese soporte pero la realidad es que al principio tú no debes de contar plenamente en tu correa tú tienes que mantener un abdomen firme enfocarte en el movimiento bien y no empezar con pesos pesados desde el principio por eso yo esperé ahora yo llevo un año y un poco más haciendo crossfit levantando pesas así y ahora es que la tengo y esta me gusta mucho ok ya esto eso fuera del camino que más hay aquí miren esta es otra cosa que ustedes me han dicho y eso para que tú te las pone tienes problemas en las rodillas me dicen o la usas por algo no mira yo no tengo problemas en las rodillas gracias a dios pero son mis rodilleras y esto me da un soporte adicional me ayudan mucho cuando hago los overhead squats cuando hago squats front squats cuando hago los wall balls que uno tiene una bola en la mano y la tira y no se en ñangota en club y en cuclillas en squat y vuelve y la tira pues esto te ayuda mucho están al revés estas son el tamaño extra pequeño y pues son de la marca riban me gustan mucho porque son bien simples y las hacen muy bien son muy buenas yo las lavo cada dos usadas porque sudan y huelen mal eso pasa con todas las rodillas pero yo las uso por eso para que me dé un soporte adicional porque en la descripción voy a dejar enlaces para lo que enseño por si alguien le interesa próximo esto que está aquí estos son los grips y esto yo lo uso para que no me salga tanto callo y me dé un mejor agarre cuando yo estoy haciendo ejercicios que requieren que yo me sostenga de la barra y se pone y además que me da un soporte en la muñeca adicional mira ellas abren un poquito más estas son tamaño mediano entonces aquí me dan un soporte en la muñeca y pues me ayuda a tener un grip eso es mira cómo son esto es un cuero que tiene ahí es carbón fibra de carbón no es cuero ok pues ya tú sabes es fibra de carbón no es cuero entonces éstas me gustaron mucho porque yo tengo un clip aquí las primeras que yo tuve no tenía ese clip pero éstas tienen un clip que cuando no necesito tenerlas porque a veces el ejercicio que yo hago el circuito no todos los movimientos las requieren pues me las puedo a pinchar así y puedo hacer brincar las cuicas y cuando las necesito otra vez inmediatamente hago así y ya entonces uno las coge de esta forma y así yo me agarro de la barra y esto créeme que es increíble para poder hacer los ejercicios mejor a mí me encanta aún así me salen callos esto es algo como que inevitable cuando tú haces crossfit mira cómo tengo mis manos eso es muy normal yo me atiendo mis manos me pongo crema están en el mejor momento ahora mismo pero eso pasa ejercicio hace con esa con esos con estos con estos gris y hago todos tu bar que es que llevo las piernas arriba de la barra voy a poner imágenes ok hago ya pulos hago pulos también ya todos tubar y pulos esos sólo sólo bueno este aquí me quieren tocar la herida los músculos aún no me salen bien pero un día me van a salir ok este eso es una situación que está pasando en mi vida es un movimiento bien difícil pero esos son los ejercicios que mayormente uno necesita estos gris todo lo que te conlleve a agarrarte de una barra y poner todo tu peso colgado ok lo próximo está cuica está cuica miren yo está cuica es especial para poder brincar bien rápido porque tiene un cable a ver si enfoca ok ahí está vienen cuicas que vienen bien pesadas está está bien livianita hay unas que tú le añades peso aquí pero yo hago esto los dos volanders es uno de los movimientos que hacemos en el crossfit y es marca rogue ahí es una de las primeras cosas que me compré cuando empecé a hacer crossfit usualmente los gimnasios no la proveen tú la tienes que tener tu cuica personal ok ahí está está cuica hay entonces cuando viene ellos te envían el cable bien largo para que tú lo ajustes a tu tamaño vamos bien vamos bien ok el público dice que voy bien miren lo que hay aquí este es de mi hijo ok tengo hebillas los cronches alguien me dijo que los cronches estaban fuera de moda no sé por qué dijeron eso quien escribió eso lo escribió mal esto no está fuera de moda está súper bueno este estilo de de villa yo no sé con qué nos vamos a amarrar el pelo esto más vale que se quede en la moda tengo esa está siempre tengo esto cuando voy a hacer un ejercicio que requiere brincar sabes que yo hago que te voy a enseñar usualmente uso esta y yo me pongo bien fea pero no hay de otra porque este el pelo no se puede meter en el medio y menos cuando se explica yo cojo el pelo así verdad me lo hago como una vuelta vuelta atrás y y me sigo haciendo la vuelta ok ahí está esta goma le doy dos vueltas y con esto lo pincho y ese es mi me peinado maravilloso con el que yo hago ejercicios yo llego como una estrella y termino estrellada ok bueno ese es el peinado para esto es que funcionan todas estas cosas esta gomita otra gomita más tengo esto esto es bien interesante porque es cuando nosotros agarramos la barra hay un movimiento que tú tienes que poner primero este dedo y encima estos dedos verdad así y pues que sucede con tu dedo gordo termina masacrado o contra la barra y esto esto es un tape que tú te lo pones en el dedo gordo así y lo pica entonces cuando tienes lo tienes así puesto estás lista para masacrar tu dedo de la manera correcta verdad ok este tape tengo lip gloss siempre tengo un lip gloss en mi bulto a ver si se ve ah este es de che glam me encantó de la colección de willy wonka nada cualquier lip gloss siempre tengo uno preferible preferiblemente sin color este tiene un poco de marrón pero siempre tengo uno porque cuando uno termina de hacer ejercicio no queda así como como medio chupado y el lip gloss te vuelve a dar ese look glamuroso que intentas recuperar aquí este es mi pre-workout tengo prolific este tiene cafeína usualmente me lo tomo antes y llevo lo llevo preparado pero si no lo tengo aquí listo para poderlo hacer esto es high volume esto es otro pre-workout sin cafeína este pre-workout específicamente me ayuda a hacer más repeticiones a que los vasos sanguíneos se expandan más o sea que fluya mejor la sangre que corra más rápido se dilaten mejor dicho y eso me permite hacer más repeticiones porque mi sangre está mejor oxigenada espero haberlo dicho todo bien ok perfecto bueno entonces esto es importantísimo en el agua que yo me tomo en esa rutina que yo hago esto ya sea en el crofio aquí en mi casa que hago ejercicio también estos son aminoácidos tienen bca son vitaminas uno tiene que tomarse una bebida que te siga hidratando porque cuando hacemos ejercicio tú estás deshidratando te de la venta estamos perdiendo líquidos estamos sudando se supone y pues esto te mantiene como que recuperando de todo el tiempo y sabe bien buena estos productos que te voy enseñando son de pesa vayan yo tengo un código es a iza y te dan un 10% de descuento y la creatina obligado la creatina haga o no haga ejercicio yo me la tomo todos los días ok eso yo creo que ya de esta parte está cubierta a ver esto este bolsillo hace tiempo yo no lo toco ok aquí tengo mi kit de emergencia que hay en el kit de emergencia hay una toalla sanitaria otra toalla sanitaria un panty liner y tampons eso es lo que hay ahí ok hay algo más oh santo que pesadilla mis gogols yo soy terrible nadando puedo sobrevivir creo pero estos son mis gogols de natación tía t-y-r y eso es todo lo que hay de natación aquí abajo yo tengo un bolsito que este bulto lo hizo para que yo ponga mis zapatos de levantamiento de pesas pero yo aún no me siento lista para tener esos zapatos y no los tengo y punto entonces que yo pongo aquí aquí hay una toalla de hace dos días siempre ando con una toalla ahí está la toalla o un tumblr de hace dos días también ok estos son otros gris que yo tenía antes estos son los gris con los que hice por primera vez toast to bar estos son los gris con los que yo hice butterfly pull ups que son los pulos que uno está que parece como una mariposa moviéndose esos pulos se hacen así el crossfit porque son más eficientes tú puedes hacer más más rápido y cuando nosotros hacemos circuitos haciendo ese tipo de deporte el crossfit tú quieres terminarlo lo más rápido posible y ser más eficiente verdad y nada estos son estos un día yo creo que los voy a enmarcar o se los regalo a alguien que me que sea muy importante para mí aún no sé quién es ni si lo voy a enmarcar entonces o sea que a crof y esa persona tú sabes porque si no hace crof y yo le regalo unos gris pues va a decir y esto es lo último creo que sí que es lo yo chequeo bien esto es para ponérmelo en las muñequeras esto es bien bueno hagas o no hagas crossfit este mira cómo es tú metes el dedo aquí y le das vuelta y te lo pones como que entre la muñeca y la palma de tu mano y estos son robes que yo los tengo hace tiempo y así entonces le quitas esta cosita porque si no se te va a cortar la circulación y pues así entonces esto te da un soporte especialmente cuando tú haces ejercicios que requieres hacer este movimiento que la barra está aquí arriba la muñeca se puede ver afectada y te da un mejor soporte también se levanta mucho peso es muy bueno nada y estos son los como se llama esto esto no yo no sé qué nombre los wrist wrist wraps wrist bands wrist wrap wrap o ribs band muñequeras muñequeras pero hay que tener cuidado porque muñequera puede salir como que lo que se pone en toda la mano sí ok tengo un bolsillo más aquí estaban estos aquí tengo este clip adicional para mi pero que lo encontré la batería de la cámara se me había perdido eso no se supone que esté ahí y estos son otros wrist wraps también que me encantaron mira esto son de cupcakes de cupcakes yo a veces tengo que tener cuidado con mi gusto porque tiendo a seleccionar cosas como que de nena mira mi abril imagínate nada entonces esto es otro estilo de wrist wrap que tú puedes tener este aún lo estoy aprendiendo con él pero es así y entonces cuando te lo pones aquí según la persona tú lo alas por aquí y lo tienes que hacer otra vez como que pillarlo ahí mismo y tú y así queda se ve súper cute súper lindo y tú lo puedes apretar más girándolo si se está apretando y ahí te hace más presión o lo puedes soltar o te lo puedes quitar usualmente a mí se me cae uno y me quito el otro pero es muy bonito espero un día aprender a usarte mejor ok entonces ya eso es todo ahí mi bulto este bulto que me encanta ah no tengo algo más te voy a contar una cosa cuando yo empecé a hacer crossfit yo me ponía esto y te voy a decir algo esto no se pone en un gimnasio de crossfit te van a no te van a decir nada pero van a saber que eres nueva entonces estos son mis cuantes de levantar pesas aquí de bodybuilding y me encantan pero no me los pongo para el crossfit en verdad un día los dejé y hice ejercicios sin ellos y fui mucho más efectiva en mis ejercicios en el gimnasio crossfit pero cuando estoy en mi casa y levanto pesas con los dumbbells estos son muy buenos y me los pongo pero de lo contrario no ya ahora sí eso es todo y mis sellitos yo tengo aquí estos que esto lo trajo el bulto pero este yo lo compré dice but did you die si te moriste porque hay gente que habla mucho de todas sus cosas y yo eso honestamente no me gusta escucharlo como que mucho muchas cosas de una persona que se queja mucho y que es negativa a mí no no yo no quiero hablar con esa persona no me hace sentir bien entonces me gustaría cortarle así pero te moriste y ahí se acaba la conversación ya estamos vivos vamos a seguir para adelante y entonces lo otro es este es que en español sería como que aguántate ahí déjame sobrepensar lo que me acabas de decir es lo que significa eso porque yo tiendo a darle mucho pensamiento a algo a veces y eso es lo que significa cuando no entiendes cuando no entiendo algo porque pienso que puede tener muchas opciones y no sé cuál de todas me estás diciendo esto me está cortando la me estaba dando un sofocamiento aquí bueno eso es todo este ya y este es mi bulto me encantó este bulto me costó 100 dólares es carito pero vale la pena a mí me gusta porque puedo poner mi correa aquí y eso pues es un gran beneficio y es bien práctico mira un día tendré mis zapatos de levantamiento de pesas profesionales dijiste que dañaste la tabla de planchar con el sello no cuál cuál fue el sello que dañé este hubo un sello si dañé la tabla de planchar bien chic que tenemos pegándole una pega aquí atrás a eso pero nada ya saben la historia pues hasta aquí va a llegar este vídeo yo espero que te haya gustado te compartí todo lo que hay en mi bulto así que si me ves por ahí con este bulto ya sabes lo que hay adentro y es lo necesario y lo que yo pienso que necesito para tener un entrenamiento exitoso ok pues feliz día de navidad si ves este vídeo antes de navidad si lo ves después de navidad feliz despedida de año si lo ves después de año nuevo feliz día de reyes y si no bienvenido a mi canal suscríbete dame un like si este vídeo te gustó y aprecio mucho que tú estés aquí así que nos vemos por instagram en haitza fitness o en el próximo vídeo bye